El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando ustedes hagan oración, no hablan mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten. Porque el Padre sabe lo que se les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Era un deseo de los apóstoles de saber cómo rezar. Por eso se lo pidieron, se lo pidieron al Señor. Enseñanos a rezar. Enseñanos a hacer oraciones. ¿Por qué le pidieron esto? Puede que por muchos motivos. Bueno, primero de todo, porque ellos veían que Jesús era hombre de oración. Hasta, lo hemos visto en el Evangelio del Domingo, antes de empezar su vida pública, Jesús hizo 40 días de oración y ayuda. Y no solo estos 40 días, sino por toda la vida, todos los días, temprano, Jesús se levantaba y se iba a orar. Siempre. Entonces se lo veían, la vida que hacía Jesús. Después, se acuerdan de aquella vez que le llevaron a Jesús, antes se lo habían llevado a los apóstoles, un hombre le llevó a su hijo, que tenía una posesión por el demonio, y los apóstoles lo pudieron sacar. Después se lo llevó a Jesús, y Jesús lo liberó. Y los apóstoles le pidieron, ¿por qué no lo hemos podido liberar? Hay algunos demonios, dice Jesús, que se pueden sacar solo con la oración. Así dice en un Evangelio. Y en el otro dice, solo con la oración, con el demonio. Además, Jesús va obrando milagros. Y los apóstoles van a recibir este poder. Y ellos se dan cuenta que Jesús cumple milagros por su vida de oración. Entonces, es como si hay esta idea, que Jesús tiene palabras particulares, tiene oraciones particulares, que le dice a su padre, y entonces su padre le regala este poder para hacer milagros. Enseñanos, enséñanos a orar. Es como se significa, enséñanos las palabras que tenemos que decir, para que podamos cumplir milagros. Hay todas estas cosas dentro de la mente de los apóstoles. Entonces, Jesús, cuando le enseña su oración, no dice ninguna fórmula, ninguna fórmula mágica. Está diciendo esta oración del Padre Nuestro, que nosotros sabemos que todas las veces que lezamos al Padre Nuestro, estamos meditando sobre Jesús, y sobre Dios y sobre nosotros también. Y además, hay Jesús que dice esto, cuando haga oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. No los imiten. ¿Por qué? Aquí es el punto que tenemos que reflexionar esta noche. El Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo piden. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si el Padre ya lo sabe, ¿por qué estamos repitiendo oraciones? ¿Por qué estamos repitiendo peticiones al Señor? Como si Él no lo supiera. Hemos estado pidiendo por años que quiten el virus, ¿verdad? Que Dios no lo sabía que había un virus en la Tierra. Necesitaba que nosotros se lo decíamos. Ahora estamos orando por esta cosa increíble, inaceptable, de violencia terrible, de la guerra. que Dios no lo sabe que hay en la guerra en Ucraina. Es cierto que lo sabe. Entonces, la pregunta hoy es esta. ¿Por qué oramos? ¿Y cómo tenemos que orar? ¿Y a qué sirve la oración? Porque si no, seguimos orando y orando y orando y nada sucede. Me podría pasar que se enferma uno de mi familia y yo rezo y rezo y rezo y nada sucede. Y al final, este ser querido de mi familia muero. ¿Y yo qué pienso? Dios no me escuchó. No. Aquí Jesús se está diciendo. Dios te escuchó antes que tú empezaras a hablar. Ya lo sabía lo que te necesitaba. ¿Y por qué no me lo dio? Aquí. Para entender esto yo tengo que rezar. No es que tengo que rezar para cambiar el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios ya está bien. no le necesita de cambiar. La mente de Dios no puede cambiar. Ya la mente de Dios está hacia lo mejor que podría ser para mí. Ya esto, en el proyecto de Dios hay esto. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere lo que quieres tú. Lo mejor que tú quieres para ti, Él lo quiere también. Y lo quiere más. Lo quiere mejor que tú. Entonces, ¿por qué no hace lo que yo digo? Es porque lo que piensa Dios es mejor que lo que tú dices. ¿Por qué entonces oramos? Para entender esta diferencia. La diferencia que hay entre mi voluntad, mis proyectos, mis ideas, mis deseos, que aunque buenos, pero son siempre deseos de hombre. De un ser humano limitado que no ve más allá, que no ve más allá. Esta diferencia que hay dentro de mi voluntad y la voluntad de Dios, que es la voluntad de un Dios infinito que ve las cosas más allá de todo. Ve la cosa no hoy y mañana. Ve la cosa por toda la vida eterna, los efectos que habrá después. Entonces, para que yo pueda entender por qué Dios actúa de una manera diferente de la mía, rezo. ¿Y cómo rezo? Rezo con estas palabras. Primero de todo, hágase tu voluntad. ¿Cuándo decimos hágase tu voluntad? Estamos diciendo ah, bueno, yo quería esto que era mejor para mí. Tú no quieres acontentar, entonces, bueno, hágase tu voluntad. No, no es esto. No es esto. Hágase tu voluntad significa que yo creo y confío tanto en Dios que yo sé que aunque tú no me diste ahora lo que yo te estaba pidiendo pero lo que tú me vas a dar va a ser más grande de lo que yo pedía. Por eso yo echo en tu voluntad mi pequeña voluntad. La oración es la comparación dentro de estas dos voluntades. La voluntad humana pequeña y limitada con la voluntad divina. grande y infinita. Jesús en esta oración todo lo relaciona a la caridad. Si vamos a meditar sobre el Padre Nuestro nos damos cuenta que cada palabra del Padre Nuestro está relacionada a la caridad. ¿A qué sirve la oración? La oración sirve nada más que a abrir nuestro corazón y nuestra mente a hacernos capaces de enfrentar cualquier cosa nada más que porque confiamos en Dios. La oración es la oración de Jesús en el jardín a donde también Jesús como hombre pide algo pero como como se da cuenta que eso no es posible quita de mí este carnes esto no es posible y entonces que dice Jesús hágase tu voluntad lo dice sigue lo que tiene de vivir la prueba tan fuerte que tiene de vivir y sigue amando todo el tiempo porque si Jesús dijera hágase tu voluntad pero después de mal ánimo se agarra esta cruz y se la lleva quejándose esto no sería Jesús ¿a qué sirve la oración? La oración sirve abrir nuestro corazón abrir nuestra mente a darnos la fuerza de continuar a amar aunque no entendemos aunque en la tinieva siempre confiando en el Señor y nos daremos cuenta que haciendo así una fuerza misteriosa entra dentro de nuestro corazón que es la fuerza de la gracia del Señor es lo de saber que el Señor nunca me abandona que el Señor está cumpliendo lo que yo le estoy pidiendo no en la manera que yo le estoy pidiendo pero está haciendo algo más grande y un día lo veremos un día veremos que Dios nunca nunca me dejó solo que Dios nunca dejó sin escuchar lo que yo le pedía entonces rezar al final es un acto de fe esto nosotros lo estamos haciendo rezamos para hacer un acto de fe entonces se dan cuenta como es diferente esta manera de ver la oración respecto a la manera como usualmente la vemos y Jesús lo dice claramente al inicio no es el número de oración es la calidad de la oración que cambia tu corazón y lo hace semejante al corazón de Dios para que tú puedas confiar en Él conmigo conmigo conmigo